¿Qué es la dictadura de Pinochet? ¿Qué es la dictadura de Pinochet encaminado a un proceso de crecimiento económico? ¿Cuál sería el balance de esa, digamos, de la contrarrevolución que significó Pinochet para Chile? Nunca la violencia y estar contra la democracia es suficiente justificación para amparar el crecimiento económico. El costo humano que tuvo la dictadura de Pinochet es infinitamente superior a las aparentes bondades de reformas que se podían haber adoptado perfectamente en democracia. Las reformas orientadas a consolidar el mercado, la apertura de mercado, la apertura externa, la privatización, la liberalización de la economía son decisiones que puede adoptar una sociedad sin necesariamente incurrir en el costo de un autoritarismo o de una brutal dictadura como la de Pinochet. La transición chilena, posteriormente, Julio, a partir del referéndum en el cual Pinochet es derrotado a regañadientes y que se abren procesos electorales que permiten el establecimiento del gobierno de la concertación en Chile, alianza de los demócratas cristianos, de centro, algunos de derecha, con partidos de izquierda, como el Partido Socialista, que había sido derrocado con Allende, abren también otro camino, por decirlo así, para América Latina. Es decir, hasta cierto punto hay una especie de ironía, ¿no? Por una parte, un gobierno socialista derrocado por la fuerza y 20 años después en Chile establece un camino de reformas económicas, de reformas sociales, con democracia y produce resultados. Bueno, yo creo que todo ese planteamiento, observación que tú haces, es parte de la reflexión, del análisis, de la comprensión de lo que sucedió. Y aunque el ser humano es el único ser capaz de ser tirado dos veces en el mismo bebedero, parece que políticamente los chilenos aprendieron la lección que se sufrió tan violentamente en Chile. Y por eso es que buscan entre ellos la unión independiente, es decir, la unidad dentro de la diversidad de los progresistas, de los progresistas, de la izquierda, de la gente que quiere el cambio, que tiene sentido de la democracia, que tiene sentido del pluralismo. Y en ese sentido, pues ya decimos nosotros aquí, yo me acuerdo, incluso, Fernando, yo me acuerdo, cuando nosotros, cuando yo lo viví, pues, cuando yo regresé de Chile y yo también aquí, aquí me quedaban viendo las famosas izquierdas o marzo, o marxistas, porque habían nacido en marzo, no porque habían estudiado cosas, ¿verdad? Era objeto de recelo, porque no creían en Allende, no querían Allende, hablaban mal de Allende. Bueno, ahora hasta un puerto le han hecho. Pero en ese momento, bueno, menos mal, pues, que parte de la reflexión, creo yo, ayudó a eso. Pero sí, lo que tú dices es correcto, es decir, en América Latina y en otras partes del mundo se ha hecho una reflexión a partir de la experiencia chilena. Pero sin embargo, si uno ve las noticias de cómo se celebra hoy en Chile, estos 40 años, el país sigue dividido, es decir, Pinochet sigue siendo un factor de profunda división para los chilenos, hay quienes reivindican a Allende, pero por otra parte, Pinochet tiene sus detractores y tiene gente que los sigue respaldando. Sí, ve, me han referido algunas personas que han viajado a Chile, que han estado en Chile, que vivieron en Chile. Cuando generalmente se les pregunta cómo ven la situación en Chile, tomando en consideración que, hombre, el pueblo chileno es un pueblo noble, un pueblo astero, trabajador, muy dedicado, pues, digamos, al estudio, es muy informado. Ahí todo el mundo es informado, desde la persona que trabaja, digamos, que te digo yo, en la construcción, en la fábrica de zapatos, hasta los profesionales, digamos, de más altura, son personas muy informadas. Y, lamentablemente, el pueblo chileno sufrió este tremendo episodio en la historia, ¿verdad? que todavía no se repone, me dicen algunos, que siguen algunos temores, incluso, de hablar, ¿verdad?, de hablar así públicamente. Sin embargo, yo creo y tengo fe que con el tiempo el pueblo chileno va a salir adelante, yo creo que va para adelante, ha salido adelante en algunas cosas, y eso yo espero, pues, digamos, de que venga a solucionar esa división que todavía se nota, según lo que me han contado las personas que han estado por allá. Hace 40 años una de las lecturas que se hizo del derrocamiento de Allende es que no era posible en América Latina y en otras partes del mundo un proceso pacífico de cambio social hacia el socialismo por la vía electoral y que solamente quedaba otro camino, el camino de las revoluciones armadas o de otro tipo de proceso. 40 años después, no es ese ya el tema que está en discusión, pareciera que en América Latina y en otras partes se pueden hacer cambios por la vía electoral. Sin embargo, el fenómeno chileno, Mundo, da, en tu opinión, permite extraer otra clase de elecciones en relación a lo que se discute hoy sobre, por ejemplo, la relación entre autoritarismo, democracia, crecimiento económico, desarrollo económico. Definitivamente que sí. Con el fin de la Guerra Fría y la experiencia de Chile, sobre todo de muchos de los dirigentes chilenos que vivieron en Europa, tanto en Europa Occidental como en la Europa Comunista, ha conducido a que en América Latina hay ahora varios procesos que tratan de combinar, de conciliar la idea de la democracia con la idea del crecimiento económico, con la idea del mercado y con la idea de la equidad. Tenemos el éxito de la experiencia chilena, subsisten dificultades, pero un país exitoso. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Uruguay. En definitiva, en la experiencia chilena, en sus dos elementos, el traumático, el brutal del golpe de Estado y la reflexión a que condujo, a la que se refería Julio, a la izquierda chilena, ha conducido a que en América Latina por primera vez se expanda de manera significativa lo que podríamos llamar una experiencia socialdemócrata. ¿Qué les deja a ustedes la experiencia de haber vivido el golpe de Estado de Pinochet hace 40 años? Déjame, creo que a mí personalmente, ¿verdad? Viendo la parte positiva de mi estadía en Chile, estaba todo el exilio latinoamericano, esa era la época del exilio latinoamericano. Yo era el Benjamín en esos 110 profesionales del instituto. ¿Era un laboratorio de cambio social? Un laboratorio de cambio social, de investigación, de propuestas, de reingeniería, y para mí fue formidable. Estar, por ejemplo, al lado mío, estaba Pablo Freire en su oficina, y al otro lado mío, en un pasillo que había mostrado, estaba la otra brasileña que es socióloga, la esposa de Jack Chongchol, que era el ministro de Agricultura y Reforma. La verdad, y todas las discusiones, producto de la investigación, la capacitación que servía de feedback para la investigación, la investigación que comprobaba lo que la capacitación está haciendo, fue una cuestión muy, 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 que ha marcado mi vida, como también lo marca la parte negativa de ver a tantos compañeros. Yo vi fusilar gente, y vi, por ejemplo, cuando nos estuvieron en la escuela de artillería de Linares, éramos tres, ya estaban dos, el secretario regional del Partido Comunista, el del Partido Socialista, y yo, cuando yo veo que están... Ay, mamita, yo estoy en la grande liga, de tal manera que todo ese... No quiero contar lo que viví, porque para mí es dramático recordar todo. El estadio de Chile se convirtió en una especie de campo de concentración. ¿Hubo nicaragüenses que fueron llevados al estadio, retenidos en el estadio? La mayor parte de los nicaragüenses que caímos presos, la mayor parte fueron al estadio. Hay una cantidad de personas así que son amigos comunes nuestros que podría así rápidamente mencionar algunos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, entre las mujeres que tuvieron presas nicaragüenses que estudiaban entonces allá, está Tita Valle, por ejemplo, Melba Castillo, Milagro Barabona, de los compañeros esto está José Figueroa, está Noel Portocarrero, Nelson Brown, Alfonso García, está, por ejemplo, Misael Ortez, bueno, creo que Chava, Chava Jarkín, hermano de Mundo, y otros más, pues, que te digo que son, más o menos, vienen siendo como 50. De manera que todos esos compañeros, hoy tuvimos un acto ahí, casualmente en homenaje a Salvador Allende, porque nosotros consideramos de que Salvador Allende fue un hombre con grandes ideas, quiso cambiar las cosas ahí en Chile, y yo creo que vale la pena rendirle un homenaje a ese presidente, lamentablemente no lo dejaron gobernar, y en relación a lo que pudiera decirte yo en lo personal de mi estadía en Chile fue que yo aprendí mucho ahí en Chile, mis hijos crecieron allá en Chile, estuvimos un tiempo allá que realmente fue muy provechoso para nosotros.